El segundo año de la campaña de recogida de juguetes, tu juguete va de una sonrisa y a toda persona que traiga algún tipo de juguete le regalamos una pulsera como recuerdo. ¿Cuántos años lleváis? Me dices el segundo, ¿no? El año pasado fue importante el número de juguetes que yo recuerdo que aquí vivimos, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado estuvimos muy contentos y este año esperamos superarlos. ¿Ya habéis empezado? Ya hemos empezado. A partir de ahora, el que quiera poder traer el juguete aquí, que esté en buenas condiciones y el día, unos días antes de reír, lo vamos a repartir aquí en la administración. ¿Todavía no tienes fecha? Todavía creo que es sobre el 3 de enero. El 3 de enero más o menos. ¿Y lo hacéis directamente vosotros? No, no, no. ¿Vas a ir para las asociaciones? Con hogar de taña. Con hogar de taña. Con ellos coordináis todos. Con ellos coordinamos el tema y ellos se encargan de asignarle cada juguete a cada familia y lo repartimos aquí. Para ellos es una satisfacción, ¿no? Hombre, claro. Supongo que hay que ser una buena satisfacción por ellos para ellos. ¿Los juguetes aquí directamente? Aquí directamente. Deseo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.